Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, encabezó una animada caminata en Isla Mujeres, en la cual fue recibida con los brazos abiertos por los vecinos de la colonia Salina, quienes salieron de sus casas para saludarla, expresarle su apoyo y plantearle sus principales carencias. Luego, durante un animado meeting, en el que participaron más de 1.600 asistentes, entre porras y una batucada hizo un llamado a superar lo que divide, tomarnos de la mano y luchar por un solo Quintana Roo y por Isla Mujeres, que tanto lo necesita. Por eso nuestra campaña se desarrolla a ras de piso y así gobernaremos sin tomar decisiones a espaldas del pueblo, expresó Mara Lezama. Vienen tiempos mejores para Isla Mujeres, afirmó. Coordinados los tres órdenes de gobierno, trabajaremos los problemas de la falta de agua, energía eléctrica y movilidad, entre otros. En la caminata, a su paso por la avenida Isla Contoya, acompañada por su hijo Daniel, visitó la casa de Fidel García Andrade, descendiente de una familia de fundadores de la colonia y cuya abuelita, de 96 años de edad, es de las mujeres más longevas de la isla. También saludó a los vecinos comerciantes y visitó la lonchería El Chefcito, una tradición de la isla. El apoyo fue evidente, con mensajes escritos con cartulinas pegadas en las fachadas de casas y vecinos que salieron a saludarla, como doña Aurelia Nájera Povedano, de 95 años de edad, quien tiene 11 hijos y contó que aún se sube en la moto con ellos. Además, un grupo de pescadores que se acercó a solicitar que se bajen los recursos para la compra de motores con nueva cámara hiperbárica y que se atienda a las cooperativas. Antes de cruzar a la isla, la candidata morenista se reunió con empresarios y otras agrupaciones en la zona continental, ante quienes firmó que el trabajo conjunto es la fórmula para abatir rezagos y carencias, dando impulso y la oportunidad de crecer el centro y sur de Quintana Roo, donde hay tierra fértil, pero la gente siente dolor y abandono ante el vertiginoso éxito de la zona norte. Para Notivision, Leonardo Hernández.